Buenas noches No, no se va Hoy Ya no voy a hablar español en mis videos Un poquito Ya no voy a hacer En inglés Lo voy a hacer en inglés Por algunos días Bueno Bueno Ya voy a hablar En algunos videos En inglés Es el anuncio de hoy Que tengan un buen día Que yo hable En inglés Bye